Vaya con Dios ¿Qué haría Jesús? Es una pregunta que podemos hacernos todo el tiempo para mejorar nuestra vida y nuestro gozo. Y dice así la palabra Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo dice Jesús, que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtala y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco, no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Cuando ustedes digan algo, que sea sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto proviene del mal. Ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y esta lectura del día de hoy se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, del 27 al 40. Y el contexto está siendo realizado durante el sermón del monte. Para mí es uno de los momentos más épicos en la historia de la Biblia, un mensaje en el que Jesús se para y habla al frente sobre más de 5 mil personas que lo están escuchando, esperando a encontrar esas palabras de vida que les dan esperanza y que necesitaban en ese tiempo escuchar del enviado del Señor. Ese hombre que era Dios y que se había convertido en el salvador de cada uno de los que estaban allí. Ellos lo buscaban con esa pasión, lo buscaban escuchando, tratando de tener ese encuentro con él de manera personal y sobre todo recibiendo sus bendiciones. Yo creo que este es uno de los eventos más importantes en la historia de la Escritura, es un mensaje que no requería de una amplificación de voz, ¿verdad? Yo siempre pensé en eso, eso es un milagro extraordinario, el que Jesús se parara y a la persona número 5.001 le iba a llegar el mensaje, ¿verdad? Y yo sé que había modos diferentes de cómo este mensaje llegaba a través de intérpretes y a través de personas que repetían el mensaje, pero había una cosa que lo hacía ser súper especial y particular. El mensaje llevaba una esperanza, un amor y sobre todo esa bendición de saber de que estaban siendo enseñados, corregidos para vivir una vida de acuerdo a él y con la alegría y el gozo que esto demanda, Niki. Debe de ser maravilloso el poder estar ahí. Ah, sí. Y ayer hablaba, el programa ayer a mí me encantó, soy súper fan de Carito de Chamorro y ella decía que era obvio que los judíos entendían bien este tipo de enseñanzas que daba Jesús. Ayer estuvimos hablando de las bienaventuranzas, hoy estamos hablando del adulterio y si bien es cierto, es necesario el poder leer la Biblia, ponerte tu sombrero de pensar, escudriñar y que el Espíritu Santo te revele qué está tratando de decir acá Jesús, porque era obvio que el adultero, el adulterio era muy mal visto en los judíos, incluso si alguien se encontraba adulterando, lo vemos en Levítico, mataban a los dos. Entonces, cómo Jesús está enfatizando algo tan obvio, pero le está dando ese sentido distinto que él vino a dar esa aplicación a la ley y es que no habla sólo de el hecho prohibido como tal, hablando del adulterio, sino el hecho pensado ante los ojos de Dios y es que Dios ve lo mío, ve igual el hecho que el pensamiento, o sea, aquí Jesús viene a regresar al corazón. La misma palabra habla en Proverbios que sobre toda cosa guardada, tenemos que guardar nuestro corazón porque de aquí vienen los manantiales de vida y entonces hace Jesús esta observación para que nosotros podamos entender que no todo se trata de apariencias, porque a veces los judíos podían ser muy blancos y muy bonitos en apariencia o los estudiosos de esa época, pero realmente lo que Jesús ve y que Dios ve es el corazón y cuando vemos que él de una manera casi figurativa dice si tu ojo te va a hacer pecar, sácatelo. O sea, tal vez no está hablando figurativamente, sino entender que los ojos y el pensamiento son grandes asistentes del pecado. Y si va a ser motivo, alguna cosa de tropiezo, dice Jesús, sácala. Saben que a mi suegro ahorita que estamos celebrando el día de los abuelos, mi suegro es un abuelo hermoso, don Robertío, lo amo, tuvo un tratamiento de cáncer hace un par de años y él se sometió a una cirugía de cáncer de próstata en donde eliminaron casi por completo el cáncer. Pero después de salir de esta operación y ese proceso de recuperación el médico dijo pues hay que someternos a una radioterapia que va a ser difícil, que va a ser durante dos meses porque queremos eliminar hasta el último rastro de cáncer que hay en su cuerpo. Yo creo que a eso se refiere Jesús acá, en el ser intencionales de no tener ningún ojo o dice una mano, una pierna que no sea ocasión de caer porque realmente el pecado solo nos conduce a la destrucción Rubén. Así es. Si yo pensaba alguien que estuviera ahí dentro de esos cinco mil que decía Rubén que tal vez no había oído mucho, que era la primera vez que lo invitaban y llegaban y tal vez hoy tú podrías sentirte así como como escuchando por primera vez estas cosas y el estándar que pone Jesús es altísimo, verdad, es estándar altísimo. Alguien podría preguntarse ahí y por qué debería de vivir yo así y tal vez tú podrías estarte preguntando por qué yo debería de vivir así, es estándar, es como a la gran, no sé quién, quién podría estar ahí, pero en las bienaventuranzas, en el versículo 2, o sea, lo que lo que estábamos, lo que hemos estado leyendo y quisiera recordarte esta parte, Jesús después de que da las bienaventuranzas dice esto gozaos porque vuestro galardón es grande en los en los cielos y a través de Jesús nosotros podemos encontrar esa vida, esa vida eterna. Entonces digamos que está todo ese gran beneficio a en la vida eterna, pero también aquí todas esas cosas como decía Niki y todo eso que hay que quitarlo de fondo nos va a ayudar a llevar una vida mejor aquí. Jesús sabe que es mejor para nosotros, pero lo que me encanta de esto es que es a través de un pacto, que es a través de amor, verdad, no es una cuestión como ala Jesús me puso esta lista y la tengo que hacer, ni modo ya estoy aquí pues lo tengo que hacer, sino que es una cosa de amor por lo que Jesús hizo por mí y él transforma mi vida y me ayuda a vivir, pero entonces yo lo quiero hacer por amor, verdad, no en un contrato frío sino en un pacto y en un pacto cada parte trata de dar, verdad, no solo ver qué saco sino que trata de dar lo mejor y me encanta esa figura de que esto es a través de un pacto. Así es y saben, yo quisiera complementar en lo que ustedes están hablando, lo que Jesús estaba comenzando a hacer era a ilustrar el hecho, como bien decías, Niki, lo estaba perfeccionando, verdad, ustedes lo estaba llevando a un punto mayor de lo que ya ellos conocían, verdad, ellos se movían en esta ley, este pueblo sabía de esta ley, era algo que bien decía Rubén, al rato era ni necesario mencionarlo, pero lo menciona como la base y todavía lo perfecciona aún más, él vino a perfeccionarlo de manera siguiente, que por amor el estándar que nosotros no podíamos cumplir, él lo vino a cumplir, verdad, ustedes, pero lo que dice aquí es todos necesitan de este estándar, que solo yo puedo cumplir, lo que Jesús logra mostrar acá es todos somos pecadores, todos estamos al nivel de necesidad tal que se dan cuenta que no podrían, honestamente, casi que uno se quita todo, pues, porque, o sea, ¿qué haces? Que no involucre pecar, y entonces lo que Jesús está preparando es ese estándar para decir, yo lo vengo a cumplir, súbanse en mí, verdad, no viene a poner el estándar cabal como mencionas Fer, como para, bueno, a ver si la logro, verdad, es un amor tal que como lo perfecciona tanto, nos viene a decir, ahora yo lo cumplo, yo vine a cumplir la ley y los profetas, y es lo que Jesús está dando acá, en qué haríamos, qué podríamos hacer para parecernos un poco más a Jesús, cuidar esos pensamientos, cuidar las intenciones, pero hoy es un buen momento para pararnos en lo que Jesús hizo, verdad, ustedes, si no logramos llegar a ese estándar, yo cuando lo leí la primera vez dije yo, ala, que no me quito, que no me quito, va señor, llévame contigo, porque no la logro, pero él vino a cumplirlo para que nosotros nos paremos en él, y por ese amor que Fernando mencionaba, nosotros ahora podemos decir, ala, gracias por darme cabida en los cielos, verdad, ustedes ahora podemos perfeccionar nuestras intenciones y corazón, porque Dios ya lo hizo por nosotros, es puro amor, es puro amor. Y a mí me llamaba mucho la atención lo que decía Niki respecto a que Jesús hablaba de manera figurativa, y él lo hacía porque tenía que dirigirse a un grupo de personas que tenían un pensamiento bastante, tal vez no limitado, sino que reducido a lo que habían vivido durante ese tiempo, entonces Jesús tiene que hablar sobre si algo te es ocasión de caer, que si miras dos veces a una mujer y la deseas en tu corazón, pues ya pecaste ahí, y leía yo un comentarista que decía que Jesús no estaba hablando puramente de la mutilación del cuerpo, ese sufrimiento, verdad, sino que él lo que estaba tratando de hacer era decirles, ustedes tienen que tener el control de su cuerpo, y de su mente, y de su corazón, porque ahí en realidad es donde están los afectos, donde está la voluntad, y él estaba más que hablándole a esa, a ese elemento corporal, estaba hablándole al corazón, que es a donde tenía que llegar realmente, verdad, hermano. Así es, porque digamos, externamente podemos hacer, podemos decir, podemos aparentar muchas cosas, verdad, pero internamente solo Dios, a veces solo Dios, y nosotros sabemos que hay algo malo ahí, que puede haber una envidia, que puede haber orgullo, que puede haber maldad en nosotros, verdad, pero eso es lo que Dios nos ayuda como a atacar, y en el ejemplo que nos ponía Niki a atacar, y a sacar eso, porque Jesús sabe que nos va a ir mejor en la vida, si logramos contrarrestar cualquier envidia que hay adentro, cualquier orgullo, si eso sigue en nosotros, nos va a ir mal, nos va a afectar, vamos a afectar a las personas que están cerca, si a través de, si con la ayuda de Dios, logramos como neutralizar, sacar eso, y solamente con la ayuda de Dios, vivir de otra forma y lograr que Él nos transforme, nuestra vida va a ser, nuestra vida va a ser mejor, verdad, y va a ser mejor para los que están cerca, cerca de nosotros también. Así es, ¿qué haría Jesús? Es la gran pregunta, verdad, en esos momentos donde nosotros sentimos de que tal vez estamos muy expuestos al pecado, estamos expuestos a la debilidad, pero la verdad es que Jesús lo que nos quiere modelar es una comunión nuestra con Él, estar pegados a Él, unidos, vinculados, y sabemos que eso nos va a llevar a una condición diferente. Así es, ¿y qué haría Jesús? Bueno, número uno, lo hizo, ¿verdad? Ustedes logró perfeccionar, y ahora, si usted se siente abrumado por todo esto, la ventaja y la bendición, la gran bendición que tenemos es que nos podemos acercar a Él y Él nos puede comenzar a llevar en este camino, pero ¿qué haría Jesús? O sea, guardar nuestros pensamientos, guardar nuestro corazón, y ante todo estar pegados al Padre, o sea, ¿qué haría Jesús? Estar pegados al Padre, todas las veces, ¿verdad? Y tratar a todos como que fuera a Dios mismo. Y es que tú estás dando la clave, la dio Rubén, la dio Fer también, es llenarnos de Él, porque por nosotros mismos, ¿qué no me quito? Si yo me levanto bien santa y a las 10 de la mañana ya estoy pecando, pero no se trata de concentrarme en que no debo pensar en algo malo, sino en pensar en Él, llenarme de Él en todo momento y lo demás va a fluir. Poco a poco. Ese es el objetivo al final del día. Ricky, yo quisiera que hoy nos pudieras dirigir en oración y que toda nuestra audiencia hoy pudiera conectarse con este concepto. Gracias. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haríamos nosotros? Sed imitadores de mí como yo de Cristo, decía Pablo. Ese digno momento de convertirnos nosotros en lo que Él fue, en lo que Él es y en lo que Él será. Perfecto. Oremos entonces, amigos, ahí donde estamos, acerquémonos a Dios y le decimos, Padre, hoy venimos delante de ti pidiéndote, número uno, que tú nos recibas como hijos, que nos des ese privilegio a través de Cristo de ser hijos tuyos, dejando esa manera de vivir errada y apelando a tu gran amor a través de Jesús. Y así, hoy te pedimos que nos ayudes a creer y a comportarnos como esos hijos que somos. Estar pegados a ti y entonces saber que cada una de nuestras acciones te va a reflejar a ti, va a reflejar a Cristo y va a ser guiada por medio del Espíritu Santo. Lo creemos y hoy lo llevamos a la práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y esa es la riqueza de la Biblia. Bien, lo invitamos a que usted se conecte con este libro y hoy precisamente estamos anunciándole, si usted está en el reto del Bible Challenge, ¿qué es lo que estamos viendo en esta semana? Hoy estamos viendo Ezequiel 43 al 48, uno de los profetas de verdad que llena muchas de esas palabras que van a ser cumplidas con Cristo, pero también aquellas palabras que uno dice después pueden pegar a la vida. La verdad es que leer la palabra de Dios es hacerlo un día tras otro. No se trata de leer una gran porción, se trata de ser transformado por algo que Dios quiere hablar, pero cuando lo llevamos así, ¿sabe qué sucede? Nos exponemos a la palabra por completo y ese contexto nos va a ayudar a crecer conforme a la estatura de Cristo, Rubén. Y ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo puedo dar. Así que quédese. Siento de mi alma, siento de mi alma. Ricky, ¿te sabes esa canción? Ricky, ¿te sabes una? No, 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 no. Fernando me dijo ahí hasta haciendo el ademán. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice el espíritu. Ricky, ¿también se sabe otra? A mí me gusta una que dice, tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. ¿Dónde? ¿En mi corazón? ¿Dónde? ¿En mi corazón? Mire, esto se está poniendo riquísimo. ¿Vos cuál te sabes? Ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Mire, si usted quiere seguir con nosotros escuchándonos y viendo lo bueno que somos para cantar o lo malos que somos para escucharnos, de verdad, quédese con nosotros. Es un privilegio estar hoy en su casa, en donde usted se encuentre, en su trabajo, tal vez está saliendo de un turno o probablemente esté llegando a su lugar de estudio, donde quiera que esté, sabe, le sugerimos que no vaya solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Este es su programa de crecimiento personal. Quédese con nosotros, ya volvemos. En tiempos de incertidumbre, necesitas recordar que Dios te dio una voz para liderar. Descubre estrategias que te ayudarán a vencer los obstáculos y de la mano de Dios, sé un líder imparable. Y hoy de la mano de la autora vamos a aprender a construir nuestra felicidad. Construye tu felicidad es el título. ¿Qué consideras que necesitas para ser feliz? Puede que lleguen a tu mente las cosas que deseas, tu vehículo, una casa, encontrar el amor de tu vida, salir de deudas o restablecer tu salud. Generalmente, pensamos en todo lo que nos hace falta. Sería tan feliz si lograra. Pero, siendo realistas, cuando logramos eso, inmediatamente pensamos en lo que continúa haciéndonos falta. Así que la felicidad completa nunca llega. Sin embargo, cuando entendemos que la felicidad o gozo es una decisión, todo cambia. Según la psicología positiva propuesto por Martin Seligman, uno de los precursores de la psicología positiva, la felicidad está al alcance de algunas acciones concretas alejadas del afán por conseguir lo que no tenemos. Al contrario, estas acciones se enfocan en aprovechar y disfrutar de lo que sí tenemos para ser más amigables, alegres, compasivos y agradecidos. Ampliemos cada uno de estos. Y es que ¿saben qué pasa? ¿Qué creo yo? Si uno está obsesionado todos los días con obtener lo que queremos, eso no es vida a ustedes. No se puede vivir de verdad. Es que bien amargados que vamos a vivir. Y es que nunca vamos a estar satisfechos. Exacto. ¿Sabes qué? Les cuento algo. A ver, mi esposa Nancy hizo una encuesta ahí en la familia. Amo a Nancy. Y nos preguntó, yo también. Pan de ganas. Yo también. ¿Cómo nomarla? Está bueno. Y nos dijo, bueno, ya me puso nervioso. Entonces Nancy decía, bueno, mira, esta era la encuesta con mis hijos ahí. ¿Quién es la persona más feliz de la familia? Entonces cada uno íbamos a votar, ¿verdad? Y mucha honra, saqué un voto. Saqué un voto solo con la aclaración. No les iba a dar ese ejemplo a mis hijos. No, un voto y no era el mío. Solo con la aclaración, cuando duerme bien, dijo uno. Esa era la aclaración. Pero ganó Vanny, mi hija, pequeña. Qué hermosa Vanny. La verdad es que ya ganó. Pero el tema es que a veces con este tema de la felicidad y que es una decisión y todo esto, solo tendríamos que separar que a veces es bien superficial, ¿verdad? A veces incluso podríamos decir la persona más feliz, pero hay cosas que pueden ser bien superficiales hoy por hoy y depende de las circunstancias, ¿verdad? Exacto. Pero un gozo, el gozo como parte del fruto del Espíritu Santo, a la gran eso realmente es milagro. Hoy en día con lo que vivimos, eso realmente es exageradamente milagroso, ¿verdad? Tener ese gozo por dentro, que podamos estar así y sentirnos así incluso cuando la situación está difícil. La verdad es que es impresionante este camino que nos lleva Carolina Adonis. Dice algo más acá, dice ser amigables. Vea cómo vamos a ir desplegando cada uno de estos elementos. Veamos al mundo con un temperamento agradable. Que nuestra apertura a nuevas personas y experiencias sean como un imán que atraiga a los demás. La amistad se robustece al ofrecer confiabilidad, calidez y buen humor. Recuerda que ser bondadoso y amigable son herramientas que nos ayudan a construir nuestra tribu. Y vaya si no ustedes, o sea, creo que al igual que ella nos dice ser, tener gozo, estar contentos, es una decisión. Ser amigables es uno de estos elementos que nos va a invitar ella a tener y es decisión también. Y yo creo que uno puede de entradas, de primas a primeras, diríamos decidir, voy a hacer buena onda, ¿verdad? O me voy a llevar mal con la gente. Y ese mindset que uno, con el que uno entre a un lugar, nos va a permitir percibir a las personas, o bien o mal. Y todo va a depender de cómo queramos verlos. Y las personas quieren ser amigables. Y eso es algo que hablamos mucho con mis hijos, mis amores. La gente quiere ser buena. La gente, dentro de su corazón, el Señor nos puso esa gana de ser buena. Démosles el pretexto para hacerlo. Pero hay que ayudarnos, ¿verdad? Hay que ayudarnos. No sé que algo nos va a ayudar. Pero hay que ayudarnos, ¿verdad? Nosotros comencemos. Yo tenía amigos que tenían ese rostro de... ¿De membrillo o de...? Sí, hombre. De membrillo. ¿Por qué? Digo yo, tienen que... como que se están comiendo un limón, ¿verdad? Y esto atiende a esta parte de la lectura. Mire, dice también, ser alegres. Las sonrisas son contagiosas. Sonreír es terapéutico para quien la da y para quien la recibe. El regalo de una sonrisa genuina es sinónimo de sanidad emocional, según la psicología. Muchas veces, sonreír en medio de las dificultades es lo que te ayuda a cambiar tu perspectiva y aumentar tu capacidad para lidiar con la situación. Sé empático con quienes buscan tu ayuda y ofrecerles apoyo a través de una alentadora sonrisa. ¿Saben? Ustedes, a mí, todo el mundo que me encuentre me dice, mira, amamos tu sonrisa y créanme que yo no es que me guste andar, como decimos coloquialmente aquí en nuestro país, pelando los dientes, ¿verdad? No es que me guste. Ya es parte de mi ser y, ¿saben? Es una manera también de saber que tengo contentamiento en mi corazón, porque creo yo que, como dice la canción, ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Y nadie te lo puede quitar. Y tiene mucho que ver también con la salud emocional, porque hablamos que, creo que ayer hablábamos que somos alma, espíritu y cuerpo. Y somos como esa cebolla de la que hablaba el burro de Shrek, que una capa descansa sobre la otra y creo que la central y el corazón es nuestra capa espiritual. Entre más fuerte esté nuestro espíritu, el alma, nuestro intelecto va a descansar en ella y, por lo tanto, nuestro cuerpo. Y eso va a ser reflejo de ese gozo que también tenemos, gracias a no solo que Dios me lo dio, sino al autodesarrollo de nosotros mismos, ¿qué hacemos con ese gozo? Así es. Puedes continuar con la lectura. Correcto. Ser compasivos. Dice, ofrecer compasión no solo ayuda a la otra persona, también te beneficia muchísimo, porque te motiva a reconocer que todos tenemos deficiencias y cometemos errores. Valorar a los demás, incluso con sus defectos, te ayuda a ser menos estricto con las expectativas que se convierten en una ventana abierta hacia la felicidad. Eso es como decir, si la barda está alta, tenemos nosotros que bajarla, ¿no? Que nuestras expectativas sean más abajo respecto a las personas, porque todos vamos a tener defectos, todos nos vamos a ver envueltos en cualquier situación en la que nosotros no somos lo suficiente. Pero este momento de entender a los demás, de esa empatía y de saber que todos estamos en el mismo nivel, eso nos debe mantener también ese deseo y esa forma de convivir con los demás, Fernanda. Así es, y dentro de esa alegría tengo este, este mi buen conocido y amigo que se llama Roberto Cervantes, que así dice, que es una máquina para hablar, para hablar en público. Dice, y es que hay gente que solo enojada está contenta. Pero nosotros no somos de eso, por eso estamos aquí aprendiendo. Ahora vamos a otro, otro punto que menciona la autora es ser agradecidos. Lo que sea que tengas y donde sea que estés, siempre puedes encontrar alguna razón para estar agradecido. Reconocer tus bendiciones por mínimas que parezcan, mínimas entre comillas, en ese momento puede mejorar tu bienestar en general. Está comprobado científicamente que estar verdaderamente agradecido por lo que tienes ayuda a dormir mejor. Oiga mucha, apunten eso. Eso sí. A disfrutar de mejores relaciones, por si fuera poco, se ha confirmado que el nivel de gratitud es inversamente proporcional al nivel de depresión o tristeza. Entonces, cuando más agradecido seas, mejores serán tus probabilidades de ser feliz. Qué fuerte eso, ¿verdad? Yo solo quiero, antes de continuar, dar este mensajito que nos mandaba Alicia Ibañez. Dice, buenos días hermanos, bendiciones. Yo expreso mi gratitud sirviendo al prójimo en diferentes necesidades y quitar de mi vocabulario, lo que tú decías, Miki, la queja, ¿verdad? Quitar la queja y poner una actitud positiva en las dificultades. Uno crece y aprende. Me quiero ganar el valedicioso. Me gusta. Vamos a ver, vamos a ver. La vamos a poner en cuenta. Agradece y de una vez deja ahí. Y es que la verdad es eso, ¿verdad? Ustedes podemos ser agradecidos y tenemos que estar pendientes de ser intencionales para hacerlo, ¿verdad? Y sabes qué nos ayuda a ser agradecidos cuando teníamos algo y ya no lo tenemos a eso automáticamente. A mí me dio COVID en una época que todavía te ponían así en cuarentena como dos semanas y todo. Encerrado, pero... ¿Y ya estabas vacunado? No, no había ni vacunas todavía. Entonces sí, todavía fue así un poquito, un poquito tenso. Pero el tema es que al principio yo me sentía bien, los primeros días me sentía bien. Yo dije, ya la hice porque voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a trabajar. Y de pronto estaba ahí en el cuarto solo con mi, con mi compu. Pero después ya me empecé a sentir mal, ya me recuperé. Pero llegó un punto ya acercándome a las, a los, después de los diez días que estaba desesperado. O sea, ya era más, ya era más complicado eso, estaba desesperado. Pero me acuerdo cuando salí, el día que salí, yo sentía como, voy a estar ya con mis hijos y con Nancy y sentía, no me hace falta nada. O sea, realmente en ese punto yo sentía, no me hace falta nada. Me sentía agradecido, sentía que podía disfrutar todo lo que, todo lo que tenía. Dios puede hacer eso en nosotros, sin necesidad de estar en cuarentena dos semanas. Dios puede provocar eso en nosotros. Cuando nos acercamos a Él y encontramos esa felicidad, esa llenura y todo, podemos genuinamente sentirnos como, como llenos, ¿verdad? Y no en otra situación de que quiero esto, quiero esto y me faltan todas estas cosas. Así es, Fernando. Y exactamente, exactamente eso que decís, Dios nos puede dar ese gozo. Es lo que Carolina Donis nos aconseja entonces y dice, si andas esperando que el mundo te haga feliz, te tengo una noticia. Simplemente no sucederá. Tu felicidad depende de tu confianza en Dios, de que te decidas por conductas positivas que influyan en tu satisfacción y en la satisfacción de quienes te rodean. Y dices que las personas felices disfrutan de una vida menos estresante, viven más tiempo porque padecen menos enfermedades crónicas. Y para alcanzar este nivel de contentamiento, puedes trabajar en estos cuatro aspectos. Ve al mundo con una actitud positiva. Sonríe y haz amigos. Acepta a los demás como son. Sé agradecido por lo que tienes. Al vivir una vida en la que consistentemente tomamos la decisión de ser agradecidos y tener gozo, nuestra mente aprende de la repetición. Mire qué bonito. Haz que esta sea una forma de pensar repetitiva. Comprométete a ser feliz. Otra herramienta para vivir decididos a ser felices es pasar tiempo de calidad. Nuestra felicidad no es una meta que alcancemos solos. Transmite amor, cariño y afecto. Pasa tiempo de calidad con tus amigos, dedícate a cultivar tus relaciones sociales y a mejorar tu comunicación y tu contribución. De esta forma dejas de quejarte y disfrutas mejor la vida. Las personas felices celebran sus procesos y su crecimiento con los demás. Y recuerda que con Dios de nuestro lado, ayudándonos a sostener la decisión de vivir intencionalmente felices, lo mejor siempre estará frente a nuestros ojos. Si estás decidido a construir tu felicidad, debes aprender a ver la vida con nuevos ojos expectantes, emocionados porque sabes que lo mejor está por llegar. Y Carolina continúa diciendo que al estudiar a Seligman, quien se enfoca en el estudio de las fortalezas y virtudes humanas para promover el bienestar y la felicidad, aprendí una efectiva herramienta anti-pesimismo. Cuando vengan a tu mente, desafía tus pensamientos negativas con preguntas como ¿qué evidencia tengo de estos pensamientos? ¿Puedo encontrar otra explicación a lo que pasó? ¿Estará mi pesimismo relacionado con algo que me sucedió en el pasado? ¿Cuáles son las implicaciones reales de esta situación? ¿Realmente me importa? Podemos aprender, Rubén, a ser optimistas con esperanza en el futuro sin obviar la realidad, sino escogiendo tener fe en la mañana. Vale la pena trabajar en nuestra felicidad y en la expectativa de que lo mejor de nuestra vida aún está por suceder. De la mano de Dios y con su propósito en mente, tenemos la capacidad dentro de nosotros de vivir con gozo interior, aún en medio de las tormentas exteriores. Y es que, miren, no hay nada mejor como esa dopamina que segrega nuestro organismo de manera química cuando hay felicidad, cuando hay un momento de alegría que nos motiva a nosotros no solamente a tener ese contentamiento, que no tanto debe ser una cuestión muy mística ni tampoco romántica, sino que simplemente es porque estamos bien con nuestro Dios, estamos bien con nuestra familia, en nuestro trabajo y eso es lo que nos lleva al agradecimiento. Sí, saben, yo aprendí de una manera un poco contraria que para no marearse, uno tiene que ver hacia un punto fijo, algo que no se mueva, pero si no, si uno va viendo las circunstancias, uno se marea, ¿verdad? Y le produce no solamente malestar a uno, sino a los que están alrededor y ese punto fijo es Dios, ese punto fijo es Cristo y por eso cuando las circunstancias están duras alrededor, verlo a Él nos permite no marearnos, no llegar a un punto de malestar, ¿verdad? A ustedes, porque Cristo no se mueve, sigue estando ahí y no está en la cruz, no está en la tumba, está sentado a la diestra del Padre y entonces verlo a Él nos hace vivir de una manera diferente, las circunstancias van a seguir sucediendo, Él lo dijo, en este mundo van a tener aflicciones, pero confíen, ya lo vencí, ese es el premio, esa es la meta y Él ya la ganó para nosotros, así que por eso podemos no marearnos. Qué buenísimo, me encanta eso de tener ese punto, tener esa referencia y lo que la autora hacía mención de este Seligman, de que nos hiciéramos esas preguntas cuando venían los pensamientos negativos, una de esas preguntas era, bueno, qué evidencia tengo de estos pensamientos, porque podemos armar esa telenovela en nuestra mente, puedo encontrar una explicación a esto y todas esas preguntas, pero podríamos también decir, ¿qué dice la Biblia de esto? Y dice Dios de esto, y ahí creo que puede ser muy práctico cuando nosotros hemos memorizado algunos versículos, sabiendo la cita bíblica o sin saber la cita bíblica, pero se nos viene este versículo y es nuestra comunicación y conexión con el Espíritu Santo y nos guía en esas situaciones, ¿verdad? Como para poder decir, bueno, realmente esto no es una emergencia, porque estoy haciendo un rollo tan grande esto, no es tan grande, solo tengo que calmarme, que Dios me ayude a tomar el control de mis emociones y vamos a hacer esto, ¿verdad? Ya pasamos esa etapa así como que estamos friqueados y bueno, esto es lo que realmente podemos hacer y lo que está en nuestras manos. Y es que, ¿qué puedo hacer? ¿Qué está en mis manos? Tú estás diciendo eso y a veces no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, creo que el tiempo de vida es algo que no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar y que sí puede estar en nuestras manos, como dice Fer, es cómo voy a vivir. Hace poco estuve en un coaching de clima laboral con Gris Gordillo. Gris Pilan, te mando un abrazo y ella hacía una analogía del reloj de la vida, en qué hora estábamos según el tiempo de expectativa de vida y yo no me recuerdo, yo creo que estaba a la una y media de la tarde y yo dije eso es demasiado tarde. A veces pensamos que vamos a vivir una eternidad y la vida se pasa muy rápido y cuando llegamos a un punto de nuestra vida en el que vemos que nuestra vida está a punto de terminar, cuando nosotros no hemos tomado la decisión de vivir bien, viene aquel remordimiento y aquel arrepentimiento de lo que debía haber hecho y no lo hice. Entonces, ¿a qué apunta ese punto fijo que hablaba Ricky? A Jesús. ¿Cómo vivió Jesús la vida? ¿Cómo iluminó el camino? ¿Cómo dejó un legado? ¿Cómo nos abrió paso? ¿Y cómo se dedicó a servir y a amar a los demás? Creo que ese es un estándar que podemos llevar para poder llegar al final de nuestra vida con gozo y pensando en que lo que hemos hecho ha sido bueno, gracias a Dios. Y eso me inspira a mí que por eso quiero pedirte hoy si puedes tú orar con nosotros y con la audiencia y pensar de verdad ese contentamiento, ese tener esa paz con el Señor, el saber de que Dios nos tiene en este lugar con un propósito y que esa asignación es la que nos debe de causar ese gozo que el Señor nos ha enviado. Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos muestras el poder vivir, Señor, no solo para vivir simplemente, sino ese propósito, Padre, porque cuando tú, Señor, eres parte de eso, nuestra vida cambia, Señor. Permite que podamos decidir hoy, tomar esa decisión de vivir con ese gozo para que podamos ser arquitectos de nuestra propia vida, Señor, que podamos llegar a tu presencia habiendo vivido bien, Señor. Gracias porque tú nos enseñas que en la palabra de Dios podemos conseguir un autodesarrollo para saber vivir bien, Señor, y que el gozo, Padre, que solo tú no lo puedes dar, Señor, lo podamos atesorar con agradecimiento como un regalo grande. Así que te pedimos por cada oyente, Señor, para que tú puedas mostrarle el camino, para que tú puedes llenar a cada una de las personas que nos sintonizan hoy de gozo que viene de ti, Señor, y mostrarles ese propósito para el cual tú los has diseñado. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Y por eso estamos agradecidos hoy y vamos a ir rápidamente a unos mensajes de esos amigos que han creído en la visión de Vaya con Dios. Quédese con nosotros, ya volvemos. Esto es lo que tenemos hoy, el gozo de Dios en nuestra vida. Estamos emocionados de hablar de la ley del diseño. ¿Cuál es esta ley? La mayoría de las personas permiten que sencillamente sus vidas sucedan. Van flotando, esperan, reaccionan y cuando una gran parte de su vida está a sus espaldas, se dan cuenta de que deberían haber sido más proactivos y estratégicos. Espero que no haya sido cierto para ti. Si lo ha sido, entonces quiero alentarte a desarrollar un sentimiento de urgencia más fuerte y una mentalidad estratégica. A medida que planeas y desarrollas estrategias para tu vida y tu crecimiento, quiero compartir contigo algunas de las cosas que he aprendido y me han ayudado en el proceso. Escucha esta. La vida es muy sencilla, pero mantenerla de esa manera es muy difícil. A pesar de lo que otros pudieran decir, yo creo que la vida es bastante sencilla. Es cuestión de conocer tus valores, tomar algunas decisiones clave basadas en estos valores y entonces manejar esas decisiones diariamente. Eso es bastante claro y al menos en teoría. Cuanto más vivimos y más aprendemos, más experiencia y más conocimiento adquirimos. ¿Qué debería hacer que la vida fuese incluso más sencilla? Pero la vida tiene su manera de volverse complicada y solamente mediante un gran esfuerzo podemos mantenerla sencilla. Tan solo recuerda que a medida que desarrolles estrategias para el crecimiento o alcanzar un nivel de gozo, debes mantener estas estrategias personales repetibles y transferibles. Una estrategia hermosamente concebida no te hace ningún bien si no puedes utilizarla. Diseñar tu vida es más importante que diseñar tu carrera. La actriz ganadora del Oscar, Reese Witherspoon, la Legally Blonde, dice muchas personas se preocupan mucho por manejar sus carreras, pero rara vez emplean la mitad de tanta energía en manejar sus vidas. Yo quiero hacer que mi vida y no solo mi trabajo sea lo mejor que pueda hacer. El resto se solucionará por sí sola. Y como diría Niki, el consejo de la Legally Blonde witherspoon es parcialmente correcto. Si planeas bien tu vida, entonces tu carrera se solucionará por sí sola. El problema es que la mayoría de las personas no emplean mucho tiempo planeando sus carreras tampoco. Emplean más tiempo planeando la Navidad o las vacaciones o el convivio o las piñatas o las despedidas de soltera o sus vacaciones. ¿Por qué? Porque las personas se enfocan en lo que creen que les dará la mayor felicidad. Ahora escucha esto. La vida no es una prueba de vestuario. En la tira cómica de Charles Schultz, Peanuts, Schultz captó los sentimientos de muchas personas en una tira en la cual Charlie Brown le dice a Linus. La vida es demasiado para mí. He estado confundido desde el día en que nací. Y es que satira con la tira. Amo a Charlie Brown. Bueno, Snoopy. Alias Snoopy. Yo no sé si usted sabía que el escritor David Schultz era cristiano, ¿ven ustedes? ¿En serio? No sabía. Era cristiano. Y todo lo hacía enfocado a una profundo sus mensajes. A una naturaleza buscando esas expectativas de vida. Y él continúa diciendo, mire, creo que todo el problema es que somos lanzados a la vida con demasiada rapidez. En realidad, no estamos preparados. Linus responde, ¿qué querías? ¿Una oportunidad de hacer calentamiento primero? Buen modo de hacer calentamiento para la vida. No hay prueba de vestuario. Sin embargo, este es el modo en que muchas personas parecen tratarlo. Cada uno de nosotros sale a escena frío, sin preparación. Y tenemos que descubrirla a medida que avanzamos. Eso puede ser confuso. Fracasamos, cometemos errores, pero aún así necesitamos darle lo mejor de nosotros desde el comienzo mismo. La vida no es práctica, es lo verdadero. El cómico Fred Allen lo expuso de esta forma cuando dijo, solo se vive una vez, pero si la lleva a cabo bien, una vez es suficiente. Al planer tu vida multiplica todo por dos. Y hasta el sueldo, ¿verdad? Eso sería... Eso sería... Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir realmente el autor. Mi perspectiva de la vida es principalmente optimista. Y como resultado, mis expectativas para mí mismo y para los demás tienden a ser bastante irrealista. A lo largo del tiempo he aprendido que las cosas importantes en la vida normalmente toman más tiempo de lo que esperábamos y cuestan más de lo que anticipamos. Eso es especialmente cierto cuando se trata del crecimiento personal. Por tanto, ¿qué hago yo para compensar? Dice Maxwell. Multiplico por dos. Si creo que algo me tomará una hora para hacerlo, planeo el doble. Para no tener problemas. Si pienso que un proyecto necesitará una semana para ser terminado, le hacen dos. Y el secreto no es, en realidad, querer más o quererlo más rápido. Es poner más tiempo y atención en lo que tienes y lo que puedes hacer ahora. Emplea tres veces el esfuerzo y la energía para desarrollarte a ti mismo. Y permítete crecer lentamente y con raíces profundo. Recuerda que una calabacera o una planta de tomate crecen en cuestión de semanas, producen durante varios días o semanas y después se secan cuando llegan las primeras heladas. En comparación, un árbol crece lentamente a lo largo de los años, décadas o incluso siglos. Produce fruto durante décadas y si es sano, soporta las heladas, las tormentas y la sequía. A medida que desarrollas estrategias para el crecimiento para ser una persona que vive intencionalmente feliz, permítete el tiempo y los recursos que necesitas. Al intentar desarrollar estrategias para maximizar tu crecimiento, deberías buscar también principios que hayan soportado la prueba del tiempo. Vaya si no. No solo intentes adoptar las prácticas de otro como tuyas. Personalízalas. Úsalas para construir tus puntos fuertes y alcanza tus metas. Y recuerda que como dijo Jim Rohn, si vas a trabajar en tus metas, tus metas irán a trabajar en ti. Si vas a trabajar en tu plan, tu plan trabajará en ti. Todo lo bueno que edifiquemos terminará edificándonos. Ese es el poder de la ley del diseño. Y esta ley aplicada a nuestra vida, a alcanzar y cumplir nuestro propósito con una actitud de gratitud y gozo, nos permitirá llevar una vida llena de aventuras que viviremos de la mejor forma. Como siempre, John Maxwell tan magistralmente nos enseña estos conceptos de liderazgo y la forma de cómo nosotros podemos tener contentamiento en nuestra vida. Y es que el contentamiento es un estado emocional, es decir, es un estado mental en que una persona se siente satisfecha y en paz con su vida y con sus circunstancias actuales. Y eso es lo que muchas veces nos cambia a nosotros el chip. Yo siempre lo he dicho y de hecho se los repito a mis hijos. Cuando el momento llega de la dificultad de donde no sabemos qué hacer, el Señor como que nos cambia de chip, ¿verdad? Y nos dice, esto es lo que debes hacer, esto es lo que... Y nosotros tenemos que ser obedientes porque al final del día lo que Él quiere es que nosotros tengamos ese contentamiento que nos va a llevar a tener gratitud. Así es, contentamiento, gratitud y hablaba alrededor de todo este tema que nos lanzan a la vida, pero no hay una prueba de vestuario y todo eso. Pero es como si a veces te enfrentas a cosas y ya estás ahí, ¿verdad? Pero realmente sí nos podemos preparar, ¿verdad? Hay un entreno, hay una preparación y no busquemos atajos en la parte de la preparación. Tal vez ya cuando estamos en el partido y se da una oportunidad, es como Dios puede abrir eso que parezca un atajo. No sé si los atajos son buenos o no, probablemente sí. Pero cuando nos estamos preparando, ahí no busquemos los atajos porque nos estamos engañando nosotros solos, ¿verdad? Alguien de quien he estudiado decía este consejo, vas a jóvenes, vas a empezar a trabajar en un lugar, supongamos que es en ventas, investiga quién es el mejor vendedor de la empresa, quién es el que tiene los mejores resultados y hace el doble. ¿Verdad? Aquí Maxwell también decía multiplicar por dos y presupuestar por dos el esfuerzo y lo que te va a costar y el tiempo que va a tomar. Entonces es como, esta persona es la que tiene los mejores resultados, pero tiene 10 años de hacerlo, seguramente todo lo hace mejor. Si solo emparejas lo que él hace, no le vas a llegar porque él tiene más experiencia. Pero si haces más de lo que él hace y sobre todo eso, llevado a la parte de la preparación, sin tomar atajos, Ricky. Sí, definitivamente Fer, lo que sucede es que, bueno, sí, vivimos y mea culpa dirían, vivimos nosotros todos, o la mayoría, no lo voy a incluir a usted, pero vivimos esperando que todo sea fácil, ¿verdad? Y la verdad es que requiere esfuerzo y requiere esfuerzo y cuando nosotros presupuestamos que vamos a esforzarnos, podemos estar contentos mientras nos esforzamos, porque entonces va a ser un premio el esforzarnos, el mismo esfuerzo, el mismo camino para aprender un poquito más, para prepararnos en la vida, va a ser un premio. No solo llegar al final de esa preparación, sino el estar en el camino de prepararnos y lograrlo un día más, ¿verdad? Y usted lo puede ver desde el momento en que nacemos, estamos aprendiendo, pero ¿quién nos dijo que al salir del colegio dejábamos de aprender? Que al salir de la universidad dejábamos de aprender. Deberíamos diseñar nuestra vida de manera que siempre estemos aprendiendo. Y ese esfuerzo y lograr aprender una cosa nueva cada día debiera ser suficiente para estar contentos, porque es un milagro aprender nuevas cosas. Y por eso hoy y todas las mañanas tenemos ese regalo de aprender algo más de parte de Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios? Por eso la oración es tan importante a ustedes, porque es el momento en donde vamos a Dios y le decimos, Dios, aquí vine, háblame, háblame. Y uno poder escuchar que Dios le dice, esto es lo que necesito de ti, e ir y ponerlo en práctica, ese es suficiente contentamiento para nuestras vidas. Sé que suena fácil, pero lo decía Maxwell, la vida es bastante sencilla. Pero tiende a complicarse. Entonces planifiquemos de manera tal que reaccionar a ella sea sencilla. Y mis amigos aquí están hablando de autodesarrollo. Lo está hablando Fer, lo está hablando Ricky, lo está hablando Maxwell acá por medio de la ley del diseño. Y es que vemos que si vamos a la universidad o tenemos la oportunidad de estudiar en el colegio, pues podemos obtener ganancias con eso. Pero las personas que han logrado tener muchas fortunas y de mucho éxito ha sido debido al autodesarrollo. O sea, por medio de ese autodesarrollo, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, es como nosotros podemos desarrollarnos de una mejor manera. Yo tengo un jardín grande. A mí me gustan grandes espacios abiertos, pero un jardín grande conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que yo decidí que Dios se manifestara en mi jardín. Y yo salía a hacer alabanza. Así salía. Y yo decía, Señor, maniféstate en mi jardín. Y yo entraba a mi casa convencida que mi jardín iba a ser el más bello. Que no importaba que fuera tan grande, iba a ser el mejor jardín porque Dios se iba a manifestar en él. Y adivinen qué pasó. Que se llenó de maleza, que había que limpiarlo, que si yo no cortaba la grama, aunque Dios estuviera en ese jardín, el jardín no daba frutos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener el jardín? Tiempo, esfuerzo, cuidado y creatividad. Lo mismo que con un diseño. Creo que eso lo podemos usar en nuestras relaciones y en nuestra vida. Que va a venir el gozo del Señor. Acompañado del tiempo y el cuidado especial que podamos tener en cada cosa que hacemos, es como Dios nos va a llenar de gozo y prosperidad. Y mira, qué interesante lo que dices, porque muchos de nosotros también cometemos el grave error de decir, bueno, y si el Señor me lo puso, la cosa va a funcionar solita, ¿verdad? Y no tengo que ponerle mi esfuerzo, el Señor se va a hacer cargo. Y aquí hay el comentario que muchos hacen que dice, cuando yo me encargo de las cosas del Señor, Él se va a encargar de las mías. Y tal vez sí funciona. Mira, yo me fui al puerto una semana y se me murieron todos los cartuchos. O sea, eso debe ser constante. O sea, es que Dios está acá, pero yo también. Es que tenemos esa responsabilidad de mantenernos en esa línea. Y por eso me gustaba lo que decía Enrique al principio. Ese enfoque, ese enfoque y saber hacia dónde el Señor nos lleva basado en este propósito. Fíjense que el autor dice, El secreto no es en realidad querer más o quererlo más rápido. Es poner más tiempo y atención en lo que tienes y lo que puedes hacer ahora con lo que el Señor te dio. ¿De verdad? ¿Cuántos? Cinco panes y dos peces. ¿Te lo dio? ¿Y qué esperaban todos? ¿Qué esperaban? ¿Esperaban esa reproducción? No, eso es lo que nosotros creímos que podíamos hacer. Pero el Señor se va a encargar cuando tú estés enfocado en las cosas que Él quiere que tú te enfoques para cumplir su propósito. Y sabes que nos pasa en un ejemplo así como muy obvio, ¿verdad? Digamos, todos jugamos fute en nuestro tiempo en el recreo. Y había unos mejor que otros, ¿verdad? Pero digamos, si ahí comparemos a dos niños que jugaban ahí en el recreo, llegaban todos llenos de polvo a la casa y pantalones rotos y todo, ¿verdad? Pero uno de esos niños, ¿lo ponían en una academia? Hoy creo que ya todos los niños o la mayoría van a academia, pero en nuestro tiempo, así como Ricky, con los buenos. Seguís enfatizando en nuestro tiempo. Fueron sacarritos. La primera la dejé pasar. La primera la dejé pasar. Bueno, Ricky creo que sí estuvo en el Cejosa y en el Campo de Marte y todo eso. Pero digamos, un niño que iba a entrenar, puro sacarrín. Pero el niño que iba a entrenar, digamos, estaba en los campeonatos. Tal vez al principio no tanto, pero dos años después seguía yo solo en el recreo, ahí pateando la pelota con la tierra y el otro jugando con entrenador, preparador físico y todo. La diferencia en dos años es abismal. Ahora, en nuestra carrera y en lo que decías, en lo que Dios nos puso, a veces quisiéramos que pases solo porque sí, ¿verdad? Es como decir que el niño que solo juega en el recreo patee bien con las dos, la pared de pecho, cabecee, como se tiene que hacer. O sea, no va a pasar, ¿verdad? Como no va a pasar en nuestra vida, también tenemos que tener ese plan para seguirnos desarrollando. Y no solo agarrar el libro que venga y yo leo un montón de libros, o sea, un montón de esto, sino que enfocado hacia donde Dios nos está llevando para que se dé ese efecto como el niño que tiene dos años de jugar y entrenarse, ¿verdad? Versus el que no lo hace. ¿Saben qué? Yo quisiera solo complementar con eso, porque es cierto, uno ve eso y ¿saben qué me pasó a mí? Muchas veces yo me quejé de, ah, es que aquel por qué lo metieron a la academia, aquel porque le están enseñando, sin darme cuenta que tenía a sus maestros ahí conmigo. ¿Cómo? En él, me le podía pegar a ese niño que ya estaba aprendiendo y obtenerle los consejos. Pero mira, ¿qué es lo que te impedía pegarte a él? La verdad, solo compararme y la queja. Es un orgullo. Exactamente. Porque podía haber aprendido y ¿saben qué? Hay gente cerca de nosotros. Bien dice Fer, o sea, lo mejor es esa preparación, pero sea sabio el que usted ve que es bueno. No, apréndanle, apréndanle. Y hay gente buena a ustedes, hay gente que quiere enseñar. Yo tuve la bendición de pegarmele a personas que me pudieron haber dicho, vos andate de acá, anda a aprender a otra parte, pero la verdad, me enseñaron. Y si usted es la persona que sabe, enséñele a otros. Regale ese conocimiento, permita que otros crezcan. Cuando otros crecen con lo que usted les dio, mire, la verdad es que usted está creciendo aún más, porque lo que sucede es que se multiplica ese efecto de lo que usted quería hacer. Pero es ponerle atención. Si nos quejamos, no le va a aprender nada a nadie. Nada a nadie. Pero si usted es agradecido con lo que le dé la persona que está cerca, usted va a lograr avanzar un poquito más, un poquito más, Rony. Y de eso se trata, la verdad. Nosotros tal vez no nos hemos dado cuenta de las personas que están a nuestro alrededor y lo que ellos pueden enseñarnos. Miren, yo me siento hoy privilegiado. Estoy aquí en esta mesa hoy, en este conversatorio tan bonito, junto con Niki, la arquitecta, con unos grandes talentos, un pastor, Ricky Sissi, que me ha enseñado tanto. Fernando, que con cada cápsula de verdad me deja pensativo siempre. Un salio andando. Porque a mí no me dan esos comentarios, de verdad. Pero es que tenemos que aprovechar ese momento, de verdad. Yo trato cuando vengo acá de absorber lo más que puedo, me convierto en Bob Esponja. Trato la manera de absorber porque, les digo, tenemos esa gran oportunidad de crecer todos los días y sobre todo de experimentar esa manera de cómo Dios nos deja tener estas conexiones divinas. Y creo que eso es lo que debemos de hacer con todos. Y algo también importante es crecer bien. Saben que yo tengo un encino de más de 100 años que el Bobby me lo mochó en el jardín, sí lo mochó. Y dijo, si lo podamos, se va a poner más bonito. Y el encino que se muere. Cuando empiezo a ver que se muere, yo dije, Bobby, mataste el encino y llamamos a una persona, a un jardinero, y nos dice, el problema de este encino es que tiene plaga. Y la corteza del encino es tan fuerte que no vamos a lograr llegar a la plaga. Entonces, cuando nosotros crecemos mal, cuando nosotros el pecado está metido adentro de nosotros, eso no nos permite, aunque nos rodeemos de personas, aunque busquemos soluciones, estar bien. Entonces, yo creo que una gran lección de cuando vino Jesús y resucitó, que nos trajo a nosotros, es que Él puede remover cualquier piedra de nuestra vida. Y cuando nosotros decidimos buscarlo a Él y fijarnos en Él, Él puede mejorar cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y de esta misma forma les invitamos a que ustedes no se pierdan estos programas. Miren, estamos hablando de la mano de Carolina Donis, en su libro Usa tu voz, tenemos tantas cosas por lo cual le estamos agradecidos. Pero hoy, especialmente, lo que le podemos decir juntos es que no vaya solo, ni mal acompañado, ¡Vaya con Dios! ¡Vaya con Dios!